Sobre horas del mediodía, firmarse los contratos para el inicio de dos importantes obras para nuestra provincia, ambas vinculadas a la Ruta Nacional 40. Una de ellas es la Sección 2 de la 40 Sur, que está entre el acceso a la localidad de Tres Esquinas hasta el acceso a la localidad de Cochahual. Son 26 kilómetros de esa sección. Esta es una obra que se inició en su momento por la empresa Green y fue declarada, se rescindió el contrato. Posteriormente, en un trabajo conjunto muy importante entre Nación y la provincia, nos cedieron a nosotros la posibilidad de ser subejecutor de la 40 Sur, hablamos de subejecutor porque esta obra contempla un préstamo del BIT y nuestra función fue el llamado a licitación y preadjudicación de la misma. El proceso demoró mucho porque después de adjudicado a una UTE de empresas, las mismas no quisieron firmar el contrato, dadas determinadas condiciones que se dieron, y se planteó la posibilidad de volver a analizar con las empresas restantes, de ahí que la provincia termina haciendo la prejudicación a la UTE Semisa, Dumansic de San Juan, Semisa es una empresa de San Luis, y es con quienes hoy se va a firmar el contrato por un monto bastante importante de casi 11.000 millones de pesos a valores del año pasado cuando se hizo la licitación. Y también se va a firmar el contrato de una obra en la 40 Norte entre Talacasto y San Roque por un monto cercano a los 6.000 millones.